Señor, Tú tienes palabras de vida. El Señor nos está diciendo que un hombre vino para sembrar buena semilla en nuestras vidas. Ese hombre es indudablemente Cristo. Su semilla es la palabra. Pero también hubo otro hombre que sembró en nosotros cizaña. Para decirnos que a lo largo de nuestra existencia, el bien y el mal son dos realidades que coexisten. Y en esto consiste el juicio final. El juicio final va a llegar el momento en que entonces el Señor va a ser quien haga esa separación. Separará a los buenos a un lado y a los malos al otro. Querido hermano, yo te invito para que entonces dejémonos iluminar siempre por la palabra de Dios y vayamos dando verdaderamente esa madurez que el Señor espera de nosotros. Que seamos capaces de identificarnos entre los buenos y los malos. Y que hagamos parte de ese gran número. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.